Tras Stormy Joe Ubican a Stormy Joe Va a entrar Caramboleada Aizandunga Mirali Va a ser Perla del Austro Eu me recuerdo Tita Linda Se acercan para ingresar la favorita Tumble Star Haya Austral y Bombonete Preparándose Tiene lo que sueña en la delantera Tercera por el centro Se ubica Stormy Joe A corta distancia y pasa al primer lugar Segundo tiene lo que sueña en la ventaja Van a enfrentar la curva a los 900 Nuevamente en la delantera Tiene lo que sueña en la ventaja sobre Stormy Joe Tercera Tumble Star por fuera Cuarta Caramboleada En la quinta ubicación Tita Linda Sexta por fuera Negrafina En la séptima en la séptima ubicación En la séptima ubicación queda Aizandunga Girando en la curva Penúltima Bombonete Última Haya Austral Están en tierra derecha Y en la delantera queda por el centro Tumble Star Segunda Stormy Joe En el tercero Aizandunga Dos cuerpos Cuarta por fuera Tita Linda Quinta Caramboleada De los 400 En la sexta ubicación Perla del Ocho Séptima Negrafina En la octava Eumo Recordo Sigue en la delantera Tumble Star Segunda Stormy Joe Tercera Caramboleada Por el lado interior Cuarta tiene lo que sueña Quinta Negrafina Sexta Perla del Ocho Séptima Tita Linda Estaba Suica Nila Tumble Star aumentó ventajas Segunda Stormy Joe Mantiene fácil la delantera Tumble Star Cuatro cuerpos Pasa al segundo Tiene lo que sueña Y gana Tumble Star Tiene lo que sueña El tercero Stormy Joe Cuarta Caramboleada Quinta Perla del Ocho Séptima Suica Aizandunga Octava Nila Novena por los palos Miral Y décima Negrafina Undécima Perla del Ocho Último lugar es para Bombonete Zajitas Tita Linda Y Gemóloga Disputado De la jornada El premio Carabineros de Chile Y Tumble Star se cuadra Con este triunfo Para el ar de las camellias Junto a Gustavo Aros Preparador Alejandro Padoan Está ahí El dividendo de 2 con 30 Siendo la favorita Y ganadora Superando a Tiene lo que sueña A 11 con 60 Luego el 7 Stormy Joe A 11.80 Esperamos El marcador Un décima carrera Clásico Premio Carabineros de Chile Primero el 13 Tumble Star Segundo el 1 Tiene lo que sueña Tercero el 7 Stormy Joe Cuarto el 3 Caramboleada Quinto el 11 Perla del Austro Ganada por 3 Cuerpos Un cuarto El tercero Un cuerpo Un cuarto El cuarto A medio cuerpo El tiempo Minuto 13 Segundos Dos y treinta y siete Centésimas Dos y ocho Vamos a poner el 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!